Te fuiste con otro dejándome solo Yo te di mi vida, yo te entregue todo Si yo te he fallado dame una razón Porque destrozaste mi fiel corazón Si estás sufriendo debes pagar Porque conmigo jugaste mal Si estás sufriendo debes pagar Porque conmigo jugaste mal Sé que regresaste de nuevo a buscarme Estás arrepentida, es demasiado tarde Tú vas a pagar lo que hiciste conmigo Tal vez con otro te pase lo mismo Tú vas a pagar lo que hiciste conmigo Tal vez con otro te pase lo mismo Ahora regresas arrepentida No siento amor, ni en tu mentira Ahora regresas arrepentida No siento amor, ni en tu mentira Ahora regresas arrepentida No creo en tu amor, ni en tu mentira Ahora regresas arrepentida No creo en tu amor, ni en tu mentira No creo 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 en tu mentira